Ya que aquí el fútbol femenino no es muy famoso y para llegar lejos tienes que ser muy muy buena, pues espero que ahí deportivamente pues que me lo pase bien, que aprenda mucho sobre todo también lo que es la parte física, porque ahí son mucho más física, es mucho más duro, entonces mejorar en ese aspecto también, aprender y poder llegar en algún futuro ya más lejano pues en algún equipo así un poco más conocido o algo así, llegar lejos. Pues conocer gente nueva y hacer amigos y pasármelo bien, también mejorar mucho el nivel de inglés a lo que es ya más coloquial, en plan con amigos tal, saber expresarme y cosas así y aprender, sacarme la carrera con buena nota si puede ser y disfrutar de la experiencia que es algo único. Lo que más me motiva puede que sea deportivamente, porque el fútbol es lo que más me gusta y ahí se entrena todos los días, hay muchos más partidos, entonces lo que más me motiva es llegar y ponerme a entrenar, es lo que más ganas tengo aparte de los estudios. Pues al relacionar un poco que desde pequeña ya me pusieron a estudiar inglés, fuera al cole y todo eso, al relacionar un poco el nivel de inglés con el fútbol, decir bueno tenemos esta mezcla, puedo probar y eso que te he dicho que el fútbol aquí tampoco en España no es tan famoso, pues vamos a aprovechar la oportunidad de vivir la experiencia y también todo el rollo de ver pelis y todo lo que comes ahí en Estados Unidos, pues tanto verlo, toca ahora vivirlo un poco. A mí siempre yo soy un poco vergonzosa, entonces me preocupa el hecho de a ver si voy a hacer amigos, si las del equipo me voy a llevar bien o no, pero luego al final es algo que es lo de menos, porque la gente ahí siempre acaba siendo súper agradable, entonces es ese, a lo mejor, o también el miedo de no entender un poco las clases y todo el tema del vocabulario más científico y cosas de estas, pero ya por lo que me han contado amigas que han ido y cosas, es como el principio y luego ya te adaptas muy rápidamente, entonces son cosas que pasarán rápido. Pues muy bien, la verdad, me han acabado de concienciar de lo que no hacer para perder la beca, para portarme bien y todo, de estar ahí tranquila y aprovechar los cuatro años y también el trivial ha sido muy guay, la verdad, me he divertido bastante, me he puesto hasta nerviosa a ver si ganábamos o no, tal, y bien, y también ver cómo los padres hablan para saber más o menos un poco qué piensan mis padres también, su opinión y ahora también escucharemos a los que ya llevan ahí un par de años o así, y que también es como que te dan consejos y te cuentan todo de primera mano, porque al fin y al cabo es lo que haremos de aquí, nada. Sí, 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 yo creo que como allí es todo tan físico y aquí no, con la parte técnica los internacionales aportamos más, entonces al juntar las dos cosas tenemos que conseguir llegar a lo más alto, a lo que más se pueda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!